Y ya, llegó el momento ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Pues os pongo en antecedentes Hace como un mes, ¿verdad? Decidimos que estábamos en un momento de pareja Fabuloso y nos lastramos Totalmente a la piscina para ir en búsqueda Del tercero, os lo contamos Tercero Vértigo total Pero bueno, estamos contentos Estamos nerviosos En el último vídeo habéis visto que lo compró ¿Tamara? Sí Y ya habla tú, porque yo lo demás Bueno, y ya habla tú Porque yo no entiendo mucho De tus ajustes hormonales Si habéis llegado aquí como Que no sabéis por qué Os pongo en antecedentes, porque esto sí que lo he explicado En blogs anteriores Que estoy en mi día 42 Del ciclo, ahora mismo Entonces, pues eso El problema que tengo Que tengo las reglas súper irregulares Y más bien largas Entonces También está el factor De que doy lactancia No es muy fácil que En teoría me quede embarazada Así como si nada Que ya sabéis que no estoy Ni tomándome temperatura basal Ni haciendo test de ovulación Ni absolutamente nada Entonces No sabemos No sabemos Hemos ido un poco a Venga, lo intentamos Pero no a lo profesional Sí, sí, o sea No a lo profesional Porque sí, con Martina te tomabas la temperatura Te hacías test de ovulación Sí Y ahora no Ahora ha sido Venga, vamos a relajarnos Intentarlos Es el primer mes Y viene, viene Y si no, pues No pasa nada Y si la cámara se mueve Pues lo siento Pero es que me voy a hacer un test de embarazo Y estoy nervioso También me la hago yo Un test de embarazo mío O sea, un test de embarazo de un hombre Nunca se ha visto, ¿no? No, pues creo que no Es que es tirar el dinero Que va a dar esto Que vale entre 9 y 15 euros Entre 9 y 15 euros Bueno, 9 y 95 Nada aquí al lado Bueno Nos vamos a hacer este Que es el Clear Blue Digital Porque Jonathan Si no ve la embarazada Y las semanas No se lo creen Lo de la semana me da más igual Pero si no ve la embarazada Porque luego Ves un test y dices Ay, pero esta Está muy marcada Está poco marcada Se ve más, se ve menos Es una sonda Al día ya no se ve Y dices Ay, sí A lo mejor era solo un contraste Yo qué sé Vamos a hacerlo así Que si no es este No se lo cree No lo creo No lo creo Entonces, bueno, pues eso Este o uno que ponga embarazada Me da igual la marca, eh Creo que solo existe este, ¿no? Vamos Bueno, entonces La gente que hace test Anticonceptivos Está un poco desfasada Bueno, sí Estaría bien que hablar, ¿verdad? ¿Cómo? En plan de Ah, el test Pensaba, digo Pero si no paras de hablar No, pero No, pero Está muy bien Porque Tú pones el test El test sin pantalla Ni nada Tú pones el test O sea, te haces el test Lo pones en un lado Y te quedas así con tu pareja Y que a los tres minutos Te dice Estás embarazada ¿Verdad? Oye, no le male, eh Me hace como más ilusión verlo Eh... Necesitamos un vasito de plástico Que no hemos traído Ves a poner Lo bueno de YouTube Es que puedo hacer así Y salir un vaso ¿Dónde está? No, no va a ser un vaso Esta es la cocina Muy En el armario que hay Encima del microondas Como veis Estábamos súper preparados Teníamos ya todo lo que necesitábamos Menos el vaso Ya está Ya he cogido uno Sí, para que luego no se vea Que sé que hay gente Como que le desagrada A este momento A mí también Un pis Eh, voy a hacer pis Toma Vale Yo os voy leyendo un poquito De cómo va este test Bueno, mientras que tomar hace pis Vamos a leer un poquito De las instrucciones Mira Se puede realizar la prueba De dos maneras O por contacto O sea que directamente Haga pis Y metas el El Crible de abajo O en un recipiente Que es como lo vamos a hacer ahora El recipiente Por lo que pone Es que lo introducimos Veinte segundos Tengo un zoom puesto Algo que se ve demasiado cerca Veinte segundos Lo cerramos Y tenemos que esperar Tres minutos El resultado de embarazada Se puede dar antes Vale O sea que si es embarazada A lo mejor en vez de tres minutos Son Dos No lo sé No lo sé ¿Cómo va el pis? ¿Tama la sale? ¿Ya? ¿Ya? Pero no por la rambla Ya ¿Vale? Desenfocado Desenfocado Venga Vale Ahí está el vasito Venga ¿Un truco yo? Haz tú los honores Que nunca lo has hecho Con nosotros Nuestros anteriores embarazos O los dos a la vez Lo podemos hacer así Lo movemos juntos ¿Has leído? Sí Las instrucciones Destapo Veinte segundos Tapo Espero tres minutos ¿Vale? Voy, eh Venga Uno Dos Tres Cuatro ¿Lo tengo que mover? Sí Ah, vale Cinco Seis Ay, que ya empieza a parpadear el Ocho Joder, aquí nos lo dice ya El reloj Mirad Once Doce Me he quedado quito Trece Catorce Ahí Veis Que empieza a parpadear el Dieciséis Diecisiete Dieciocho A ver si no lo voy a decir antes Diecinueve Veinte La tapaba así, ¿no? Lo tengo claro Perfecto Ponlo boca abajo Ponlo boca abajo ¿Dónde voy? ¿Dónde lo dejo? Ponlo boca abajo en algún lado Camara Hay un reloj Vale Eso está maldado Lo dejo Lo sabía que lo había puesto ya Me has dejado sin palabras Digo, no puede ser Crono ¿Es que es ello? Lo tenía preparado ya con tres minutos Ahí está Ay Tres minutos Aquí está nuestro test Boca abajo Madre mía, Jonathan Madre mía ¿Te imaginas? Sí Yo salga lo que salga te voy a dar un beso Tanto si sale así como si sale no Pero ¿Tú qué sientes? No sé No sé Nos lo hemos tomado en plan tan tranquilo Y es tan difícil en realidad quedarse embarazado Que no sé Por una parte yo pienso Puede ser que sí Pero lo normal sería que fuera que no Y no por eso nos vamos a desanimar Ni quiero que nos vayemos Que se debe quedar en unas circunstancias específicas Unos días específicos Y en realidad no es tan fácil quedarse embarazada Solo llevamos 50 segundos Yo quiero que salga que sí, Jonathan Madre mía Yo quiero que salga que sí A ver, pues Quiero que salga que sí Porque obviamente pues eso Lo estamos buscando Pero por otra parte No os voy a engañar Cochufletías Me da miedo la situación Y me da vértigo Porque Pero a ver Es un miedo bueno ¿Sabes? Es un miedo positivo Pero también lo sentí con Martina Y también lo sentí con mía O sea, no es porque sea el tercero Que también influye Porque un niño Da mucho trabajo Y son muchas responsabilidades No, en serio ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Te estás en realidad? En serio Os hablo ¡Tengo un minuto! A ver, os hablo en serio Ya lo sabéis que para mí es un sueño Tener este tercer bebé Quedarme embarazada Formar mi familia Ya sabéis cuáles han sido Mis circunstancias familiares Incluso sabéis las circunstancias familiares De Jonathan Y de verdad O sea Para mí Ver crecer a mis hijos Que mis hijos se tengan Los unos a los otros Entre ellos Que jueguen Que crezcan juntos Que compartan Vivencias, experiencias Es lo más Y si será duro al principio No nos vamos a engañar Porque Pero es que es súper gratificante Y yo Que no he tenido hermanos Con quien compartir mi infancia O sea Tiene hermanos Pero es muy mal Es mucho más mayor tú que él Sí Y viven en otra ciudad ¿Te imaginas que ahora tú Mientras estás hablando Yo me giro y lo veo? No Y no te digo nada No, lo vemos juntos, ¿vale? Sí, sí, claro Hombre, era broma Que encima yo Es que ya por tu cara Se sigues No Yo puedo mirar Y no se lo digo Y tú no sabes lo que Bueno, ¿y tú qué crees? Que es que al final No lo has dicho Eh, pues eso creo Eso creo Creo que Que me gustaría que fuera Que sí O sea, yo creo Que sí Pero Ya está Creo que va a ser que sí O sea, a ver No Creo No Es que no es lo que creo No es lo que quiero ¿Crees que no? Yo quiero que sí Pero creo que es difícil Y va a ser que no Bueno Tengo esa Esos nerviosos No tengo la mano ya Mira, tócame Tócame el corazón Mira, está al revés Tócame el corazón No, que si no lo vemos De verdad, te lo prometo Estoy súper Nerviosa Los chicos teniendo la mano No lo estamos viendo No, no lo estamos viendo No lo estamos viendo Bueno, bueno No lo sé No lo sé Ya no se va a enterar mucho Pero Martina ¿Estás lista? Estoy muy nervioso No, no, los dos juntos Los dos juntos Claro Ah, vale Tú de un lado y yo de otro Ay, que no, que se ve No, 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 no se ve así No, 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 no se ve así No, 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 no Pero es que lo tendríamos que poner Entonces así Vale, vale Para que cuando lo giramos Lo quedamos rato Ay, 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 ay Que se ve, que se ve, que se ve, que se ve Ay Estás preparado? Sí Ay Ay Espérate que tengo la risita Esta tonta de... Bueno Estoy súper nerviosa, eh Vamos a hacerlo Por favor Por favor, por favor. Venga, lo giramos. Una. Dos. Y tres. ¡Qué bien! Ay, no se va a enfocar, no se va a enfocar, pero es que esto se enfoca. Pero, ¿y con tu pulso? Aj, que te amo. Sí. Bueno, pone que sí, ya está, Jope. No nos vamos a engañar. Enhorabuena, Karen. Enhorabuena, papá. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Uf! Estos días ahí. Y es muy fuerte, ha salido dos a tres semanas. Ah, yo qué sé, yo no lo hice. No, no, es muy fuerte. No, no, es muy fuerte. No salía dos palabras y ya me... Yo pensaba que iba a dar una, una, dos, tres. A ver. Uf. Jope. En serio, pensaba que iba a salir una, dos, porque claro, como entre que soy irregular y tal... Madre mía, ahora necesitamos nuestro momento de asimilación, de sentarnos. Ahora, nos tenemos que sentar y tomar el aire. Jajaja. Jajaja. En serio, o sea, no sé tú, pero yo estoy como en shock. Necesito... O sea, estoy súper contenta, pero es lo que digo, lo que os digo también. Son... Oh. A las cochufletillas, que aquí hay un bebé cochufletillo. Aquí. Bueno, pues nada. Otra vez vais a vivir junto a nosotros, cochufletillas. Esta etapa tan bonita y tan especial de nuestras vidas. Madre mía, estoy súper impactado, ¿sabes? Yo también. Es que me esperaba que no. Me querías. Y... Y nada, pues eso, que espero que estéis tan contentos como nosotros. Que viváis esta etapa junto a nosotros. Y... Y yo qué sé. Y ya está, y que te quiero. Y yo, yo te quiero muchísimo. Adiós, cochufletillas. Adiós. Gracias por estar ahí.